Antonio, contale un poquito a la gente, porque creo que hay... Amén del sentimiento hacia la selección, amén de que es en Argentina, amén que es la Argentina campeón del mundo, hay algo íntimo que va con el grito de ese gol. Nosotros veníamos de un Mundial de 86 y que la gente lo agarró como fracaso. Totalmente. ¿Qué fue ese gol? El más importante de mi vida, el gol que más sentí por sentimiento, por revancha y por mi país. O sea, creo que el hacer un gol contra la selección a campeona del mundo, ganarlos, sacarlos de una copa tan importante que ellos venían campeones del mundo, que Maradona decía que era la única copa que le faltaba, y como nosotros siempre los uruguayos en la pelea, de andar saltando en la cancha Miramar para entrenar, de estar duros de frío bajo el estadio. Y concentraba 20 kilómetros de Buenos Aires. Y salir caminando, como ir de acá caminando hasta el monumento que hay acá, cerquita de la cancha de Sudamérica. O sea, tenías que ir caminando como 20 cuadras para ir a comer, con un frío bárbaro. Toda esa sensación que tuvimos de sacrificio la volcamos en ese partido y la rabia que tenía, yo personalmente la tuve y lo dije, el Tano Gutiérrez y el Enzo, que veníamos como que nosotros habíamos sido los culpables de una eliminación que, bueno, que nada que ver, ¿no? O sea, pasaron cosas extra fútbol que se contaron en su momento, donde la voz de mando no era... A mí no me gusta hablar a veces de la gente que no se puede defender, ¿no? Y el tiempo te va diciendo que también nos equivocamos nosotros, ¿no? O sea, uno con su juventud, con su ego a veces un poco subido, nos equivocamos, ¿no? Nos equivocamos y, bueno, fue una lástima porque esa selección le gana, empata con el vicecampeón del mundo y pierde una cero con el campeón del mundo. Y jugando bien los dos partidos. Y, bueno, fue una pena. Yo me quedé muy dolido de eso y ese gol fue... Aparte, lo hice en mi cancha, contra Argentina. Y vos te acordás de tu pueblo y te acordás de tu amigo y te acordás... Y la gente uruguaya que había... Y el montoncito que había de uruguayos, porque era todo río y era todo argentino eso. Nosotros estábamos... Los uruguayos, me acuerdo, estaban en un rinconcito, yo fui gritando el gol por ahí, que me hizo acordar el gol de Forlán, lo único que lo hace por la izquierda, yo lo hago por la derecha. Y yo estaba en la tribuna frente al arco, ahí parado, cuando Uruguay sale campeón ahora con Paraguay, la final, ¿no? Que fui a verlo. Y después el grito de Uruguay, ¿viste? Salir a gritar por Uruguay. Yo no. Yo tengo un recorte de un periodista colombiano que describe, que está muy bueno, el sentimiento de uno, del uruguayo. Que a mí no me importaba que fuera en Argentina, que yo ya llevaba 10 años jugando ahí. Yo he jugado por mi país y me importó un bledo gritarlo con él mi vida, ¿no? Y no va contra compañero. Y contra compañero. Que va a ser un rinconcito de Uruguay el que sale campeón. No, no, claro. Uruguay, el arquero era Isla, pero fue compañero mío en la Logroñera. Ah, Isla también, ¿verdad? Porque yo después de Ríos de Uruguay lo groñé y termino mi carrera en Rampla de Montevideo. Vos has hecho goles, Paule. Hay goles que no se pueden contar. No, hay goles. Y te dices, ¿qué sentí? Es intransperiente. Yo no te lo puedo demostrar. Yo qué sé. Yo sé lo que siento yo por dentro. Pero es como un día, nunca me olvidé, digo, yo decía que es como recibirse médico o la mina más linda de tu vida que te la ganaste e hiciste lo que tenía que hacer y fue el mejor de tu vida. Hay miles de maneras de expresar algo que es la sensación de lo que siente un jugador de fútbol, ¿no? Que es interna. Yo creo que no la puede expresar. Dentro de las cosas que pienso que son inexplicables e intransferibles, lo que se siente. No todos los goles son iguales, porque fíjate que nombraste tres goles de una magnitud impresionante y, sin embargo, no todos se sienten de la misma manera. No, yo hay un gol que vos me decís, ¿cuál gol sentiste? Si me siento un carrera, otro gol que haya sentido más. Te va a reír. Un gol que le hice a 33 con la selección policial. Se hizo un campeonato nominal de policial y para mí fue el gol más importante de mi vida. Si me preguntabas, yo qué sé, porque eran los amigos, el equipo de uno. O el campeonato que más festejaste, el día que gané con Racing de Durazno el campeonato, porque fue mi sueño jugar en mi cuadro, nunca pude y después de viejo vengo, juego un campeonato y lo ganamos. Y hago el gol yo en la hora de penal. De una jugada, vierro a un penal y hago el gol. Porque nosotros sentimos de esa manera. A mí me pone a jugar acá y me emociono. Veo esto y me emociono. Porque lo traemos muy adentro estas cosas, ¿no? Incluso hay una cosa que a veces me molesta del periodismo. No necesito aclarar que no somos periodistas. Cuando me dicen dónde están escritos los códigos de los vestuarios. Entonces, los códigos de los vestuarios los tenemos nosotros. No están escritos en ningún lado. Entonces, lo que se han perdido es una suerte de vivir. Que se han perdido. Que se han perdido en una cantidad. Sabemos cuál es el primero. Sabemos cuál es lo otro. Sabemos qué se habla y qué no se habla. Sabemos cómo se llega y de qué manera se llega. Antonio, te agradezco un montón que me hayas dado el placer de tener esta charla conmigo. Fue un gusto que seas mi primer invitado. Te considero un amigo. Somos del mismo pueblo. No somos del mismo barrio. Yo soy del barrio Molino. Y ahora, bueno, nos vamos a despedir de la gente. Yo voy a agarrar la tabla. ¡Pah! Esa es complicada. Y Antonio me va a decir... No me vayas a hacer táctica, no. Tática no voy a hacer ahora. No, no. Bueno, me vas a dar... Me voy a poner dos lentes. Porque ahora sí. De un equipo vamos a dar tus mejores amigos. Y del otro equipo que me vas a nombrar, los mejores jugadores que compartiste una cancha con ellos. Que sean, pueden ser rival o pueden ser compañeros. ¿Cuál querés hacer primero? ¿De tus amigos? O sea, amigos... Amigos de la infancia. Tengo poco. Llegás a once. Mis amigos son tres. Son tres mis amigos. Lo terminamos con el... Compañero de la infancia y todo eso, sí. Sí. Sí, tengo, sí. Tengo... O sea, normalmente es el barrio de uno, ¿no? Bien, vamos arriba. Vamos. Vamos a poner a Espundi Arquero. ¡Pum! A Espun, Sergio Espun. A Espun. Ah. Sí. Después tenemos... A... 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 De Saguero ponemos a Raúl Giribón, joven. Raúl. Giribón. Después tenemos... Giribón. Giribón. Tenemos al hermano Falucho Silva. Este... ¿Qué Silva era? La nena, le decían. La nena Silva. La nena Silva. La nena Silva. Después yo tenía... ¿Y el lateral? El lateral es el que se me ha complicado en este momento, porque tengo el papel y no me le... Yo lo voy a mirar, no pasa nada. Porque lo traje, porque si no, viste, voy a quedar regalado. Este... Mirá. Y lo armé hasta casi con suplente. Después tengo a Daniel Fumero. Daniel Fumero. Después tengo a... Ahora no te me apuré. Ah, está. Que esto queda plasmado acá. Sí. Tengo a... A Jorge Peralta, mi amigo del alma. Jorge Peralta. Falucho Silva, mi amigo del alma. Falucho. Falucho Silva, ¿te acordás jugó en... Sí, Danubio. Danubio en todos lados. Fue a Ecuador. Ecuador. Después tengo al negro La Pochola, le decíamos. La mamá era la maestra Pochola Edison, que es profesor de Educación Física. El negro Edison. Creo que estuvo acá, por Sudamérica o por algún lado. ¿Arriba? Y arriba tengo... Polito, al Polito Santurio. Uno que era íntimo amigo mío. Polito Santurio. Y el 9 lo conocés vos. Ese es infaltable. ¿Cuál? Marcos Tero Jerez. El Marcos Jerez. Ese es del barrio mío. Y de punta vamos a poner al Dr. Castaño, que el Dr. Castaño hoy es Castaño, sí. Después hay buenos, José Luis Silva. Tengo varios compañeros que... Castaño o Castaño. Castaño, Castaño. Bueno, vamos al de los jugadores que compartiste cancha, sean rivales o compañeros. Ah, yo compañero. Bien, compañero. Los rivales son rivales, Pochola. Bueno, pero... Porque si no, nada, rivales son rivales. Compañero, vamos arriba. Arco. ¿Arquero o Fernando Alves? Alves. Y ahí tenía a Filiol de suplente. Y el Pato Filiol. Después tengo a mi amigo el Pepe Herrera y al Enano Gordillo. El Pepe Herrera. El mejor zaguero. Pará, Pará, Antonio. No te puse. Gordillo. El mejor zaguero, Villaverde. Hubo Villaverde. Y ahí tengo al Tano Gutiérrez también. Me quedo con el Tano primero, ¿no? El Tano. Ruggeri. Gutiérrez. No pegaba nada esto, Antonio. Y el otro que no pegaba nada, Trasante, abajo de él, ¿viste? Ah, 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 ah. Después Montenegro y el Negro Domínguez. Y el Ale Montenegro. Y el Negro Domínguez. ¿Qué Negro Domínguez? Alfonso. Ah, Alfonso. Me gané. Montenegro y Alfonso. Carlitos Reyes. ¿Para qué voy en Domínguez? De ocho. Y el Negro Enrique, ¿no? Que fue un fenómeno. Carlos Reyes. Y Enrique. Después el mejor cinco que vi en mi vida. El Chueco, perdón. El Chueco. Y le ponemos al Nero Galván ahí abajo por si se me lesiona. Perdomo y Galván. Y acá lo voy a nombrar los tres. Pero me voy a quedar con dos. Te quiero ver acá. Bochini y Alonso. Bochini. Y Miguel Brindisi jugaba más de ocho de diez, ¿no? Alonso o Brindisi. Ah. Ahí se me complica. Porque saqué a uno, lo saqué de nueve, así que... Bueno, ¿a quién sacaste con nueve? Y lo saqué al flaco Enzo. Enzo. Al Enzo lo ponés de punta, entonces. Con el Pato Aguilera. Pato. Y el fenómeno ya lo sabés quién es, ¿no? Aguilera. Funera un fenómeno. Juan Gilberto. Pero jugué más con ellos dos. Por afuera. Canigia de siete. El Cani. El suplente soy yo ahí. No, bueno, te pongo. En este cuadro no te pongo. Bueno, está. Y después... Ah, y ponemos al Gari, ¿no? Al Gari, Gari Castillo. Y del otro lado pongo a Rubén Sosa y al señor Pocho Navarro. Gracias por la fina atención. Rubén Sosa. Y técnico me quedo con Pastoriza. Rubén. Rubén Sosa y Beira. No sé, Capac. Y el otro técnico, Beira y Pastoriza. El Pato Pastoriza. Antonio, hay un dicho que ha agarrado en las últimas épocas, que es el abrazo de gol. Porque es muy difícil. Te lo robé, ¿eh? Sí, sí, pero es muy difícil también lo que hablamos cuando convertís un gol. Lo que se siente cuando es el fruto del laburo de todo el equipo es cuando hacemos el gol. Abrazo. Bueno, Pocho, un gusto. Gracias, Antonio. Gracias por venir. Que tenga mucha suerte. Bueno. Y bueno, que vengan mucho más compañeros porque te lo merecés, como te dije al principio. Bueno, muy amable, Antonio. Gracias a ustedes por participar de esta charla entre los amigos, junto con nosotros. Chau.